Muy buenas gente, y aquí continuamos con el segundo videito de Cities Skylines, nuestra ciudad entre ríos Y bueno, pues vamos a ver qué tal crecemos con la ciudad, ¿vale? Y de momento vamos a pillar estas... sí, ¿por qué no? Estas cuatro, nos cuesta 48.000, tenemos precio de sobra, así que mira tú que bien Y vamos a seguir aumentando o ampliando, pero vamos a hacer una cosita Antes de nada, vamos a pillar carretera de cuatro carriles, una mediana entre ellos Cuatro carriles, sí, con una mediana, ¿no? De tres carriles, no, yo creo que poner esto por aquí Lo más centrado posible Claro, esto nos va a descentrar la redonda, ¿no? Y si ponemos una redonda así, mediana, un poco más grande Vamos a ir poniendo rotondas un poquito más grandes, ¿vale? Para que acepte este tipo de carreteras, entiendo Ahora entiendo que Esto lo cambiará, ¿sí? Vamos a ver Nos ha cambiado la posición de la rotonda o la rotonda se ha ido a tomar por saco Vamos a ver Bueno, está como un poco desplazada, ¿no? El centro de la rotonda No te creas tú que me hace mucha gracia Esto de que cuadra ahí en la cuadrícula A ver Claro, es que esto está descuadradísimo, descuadradísimo Y si la mandamos a tomar por saco La rotonda Esto, vale, antes de hacer esto, pues igual mejor Entonces ponemos esto por aquí Ah, mira, aquí la rotonda sí que la ha movido Ahí sí que la ha movido, al medio Pues nada Pues aquí ponemos rotonda otra vez Y esta Claro, esta queda un poco para allá Bueno, esta de momento pues la dejamos así, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver Ah, lo único malo Ah, es que me van a pillar por aquí Bueno, es igual Ah, mira qué guapo Los simbolitos estos de la rotonda Bueno, aquí cada uno toma la rotonda Ese ha salido ahí un poquito Haciéndole frenar al que estaba dentro de la rotonda Te cagas, ¿eh? Bueno, en fin En fin Necesitamos demanda O nos está demandando residencial baja Pues nada Vamos a ver ¿Dónde podemos ampliar? Podemos seguir por aquí Un poquito, ¿verdad? Y que vaya subiendo para arriba Vamos a poner un cuadrado completo Así Yo creo que más o menos De esta forma Pues bueno Podemos hacer algo interesante, ¿no? Mmm, es un nivel bastante majete Nos marca aquí el juego Bueno, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Y ya por supuesto Pues bueno Lo típico Aquí las calles que se intercruzan Así Muy bien Y venga Pues vamos a ir pintando zona Residencial baja Baja, baja Y aquí vamos a poner algo de Ahí Comercial Un poquito ¿Vale? Para que no esté siempre todo Pues en estos En estos lados Pues para que haya también por aquí, ¿no? Un poquito de todo Tenemos Educación e investigación ¿Cómo tenemos a todo ello? Ah, no tenemos colegio No tenemos colegio Ostras Qué susto me ha dado La mansión del músico De pop Una gran casa de madera Vale Eso me da igual Pues igual Lo ponemos esto por aquí, ¿eh? Sí, es que es mejor Tener un colegio ¿Eh? Mandamos a tomar por saco El edificio ese Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno Es un poquito lo que hay, ¿no? Vale Aquí Pues no sé qué poner Porque aquí Sinceramente Pero bueno En fin Tenemos colegio ¿Cuántos hay? Eficiencia Estudiantes Dos de mil Bueno Yo creo que para un pueblo pequeñito Más o menos Yo creo que estará Esto bien Esto como está Todo ello Esto me preocupa Un huevo, chicos Eh Y no sé si Ponerle la mejora de Son 20.000 más al mes Una flota más amplia Pero no sé si es que tengo Vehículos en uso Cero ¿Esto trabajará por zonas Áreas? Envía caminos de basura Recoger residuos Por toda la ciudad Y acumulada Puede mejorarse el parque Mantenimiento Herramienta de área Empezar a vaciar Reubicar Ajusta la forma Y el tamaño Del terreno Del edificio ¿Esto qué es? ¿Para qué es? ¿Igual para cambiar esto? Ah Para cambiar esto Eh Mi hija Deshabilitar Pues no sé No está sacando Ningún camión Eso quiere decir Que de momento Nadie genera basuras ¿O qué? La gente no está Vamos a poner por ejemplo Aquí A ver Bueno Al principio Nadie dice nada De De esto Bueno En fin Vale Ya irán diciendo algo A ver las industrias Madera Tablones Vale Pues no dice nada De que esté lleno de mierda De todo esto A ver esto Luego se reubicará Y será un cambiazo ¿Vale? Esto irá aquí Hasta que sea una carretera Más amplia ¿Vale? De varios carriles Será como una vía central Para que venga esta calle Y enganche aquí ¿Vale? Pero bueno De momento Lo vamos a seguir así Necesitamos más industria Industria Vamos a ver Claro Sería bueno Empezar a planificar Una zona Donde vaya a estar La industria Sin más ¿No? Vamos a ver ¿Dónde podríamos colocar La industria? Claro Si en industria Pues al final El pueblo va a crecer Pero claro No tenemos tanta región Como para subir Quizás sería bueno Quizás En este lado De la ciudad Poner aquí Una industria Aunque creo que todavía No tengo lo de las autopistas ¿No? No Ponerlo por aquí Hacer aquí Una La avenida principal Y que luego venga para aquí Es que claro Esta salida me mata Está guapo Mira El carril de aceleración Carril de aceleración Está muy bien No me había fijado en eso Chicos Bueno A ver A ver Que me pierdo Bueno De momento Pues nada Pues no nos queda Otro más remedio Que seguir ampliando Por aquí Chicos Es que De momento Es un poco Lo que hay ¿Vale? Luego ya modificaremos Lo que es todo Todo esto ¿Vale? Pero bueno De momento Pues mira Se va a quedar así Y así se va a quedar Vale Vamos a ver Áreas Industriales Aquí Y aquí Claro Hay mucho ruido Seguramente ¿No? Concentración de ruido ¿Esto qué es? Supongo que sea Concentración de ruido ¿No? Hidoineidad Vale Zona buena Zona mala Bueno En fin Vamos a ver Cómo está Vale Por aquí Claro No hay demanda De edificios De media Pero claro Hasta que no venga Gente Pues O industria Tal Igual Bueno Bueno En fin A ver Vamos a ver Se va generando Industria Perfecto Pues nada Vamos a seguir Ampliando un poquito Lo que va a ser La estructura De la city Vale Por aquí Pondremos una Gran avenida Seguiremos por aquí Por ejemplo Pequeño desnivel Por lo que veo Bueno Es un poquito Lo que hay Vamos a colocar Una otra rotonda Típico país De rotondas Por ejemplo Aquí Pues por qué no Por qué no Y una pequeña calle Que la atraviese Y tal ¿No? Así Una carretera Paralela Vamos a ponerlo Hasta aquí Por ejemplo Esto Lo mismo Si me deja O me dejase Así Muy bien Perfecto Y aquí Podemos Seguir Abarcando más terreno Por aquí A ver A 90 grados Perfecto Aquí lo hacemos Otro Bien 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 Panel de progreso Desarrollo Vamos a ver Autopistas ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos tres Central Estación de recarga De baterías De emergencia Saneamiento Tratamiento Un hospital Planta de incineración Centro de reciclaje Escuela superior Refugio de emergencia Tal Policía Ya tenemos policía Vale A ver Necesitaríamos Si que nos vendría bien Carreteras grandes Y autopistas Vamos a desbloquear Autopista Y luego Aquí Tenemos la escuela superior Para cuando la necesitemos ¿Vale? Bien Continuamos para bingo Chicos Continuamos para bingo ¿Qué es esto? Ah, áreas Ya podemos pintar áreas Vale Me gusta Eso me gusta Chicos Eso me gusta Vamos a poner por aquí Por ejemplo Un pequeño corte ¿Vale? Para que no sea todo Todo igual Vamos a poner De aquí a aquí Así Y por aquí Vale Vamos a poner Un cuartel de bomberos Pues por ejemplo Por aquí No sé si llegaría A todo Igual mejor Aquí, ¿no? Y así Si tiene que salir Urgentemente Que vayan para allá Y una Un cuartel de policía A este lado Venga Perfecto Vale Ya tenemos Policía Y tenemos bomberos Perfecto ¿Qué es esto? Edificios emblemáticos A ver ¿Cuánto ocupa esto? Podríamos ponerlo Por aquí, ¿no? Mira Al lado del cuartel De la policía Perfecto Ostras Qué guapo Si no eso Pues ya Ya le iremos cambiando Vale Industria Está subiendo La industria Chicos Madre del amor hermoso Vale Ya está bajando Según vayan construyendo Pues irán viniendo más gente Vamos a ponerle Un poco más de velocidad Un poco más de ritmo Está encendiendo Muchísima gente Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Sanidad El centro de salud ¿Cómo tiene? Empleados 12 Eficiencia Almacenamiento Farmacéuticos Pacientes En principio No hay muchos ¿No? Sí que es verdad Que por aquí Pues bueno Disponibilidad de quematorios Sanidad Disponibilidad de cementerios Quematorios Volumen Los coches No podrán recoger Todos los cadáveres En caso de que Tasa de mortalidad Súpera el volumen A ver Sí que es verdad Sí que estaría bien Poner un campo santo ¿No? Quizás Lo que pasa El cementerio Es grande de cojones Pero bueno Lo podríamos poner por aquí Por ejemplo Más o menos Bueno Pegadito a la carretera general Quizás Quedaría bien Dejando por aquí Un pequeño hueco Objetos superpuestos ¿Qué objetos superpuestos hay? ¿Qué hay aquí? Si aquí no hay nada ¿Qué me está container? ¿Qué me está container? Vamos a ver Ah es Esto de aquí Es una jodida piedra Un túmulo ¿Lo podré eliminar? Vamos a ver Sí Ah toma por culo No sé lo que es eso No sé lo que era Pero Molesta Va Ahora ya no molesta Vamos a dejar un pequeño hueco Vamos a ponerlo Que sea en paralelo Así Yo creo que así Puede estar bastante Bastante bien Ostras Con un parquintito ahí todo Joder Está guapo ¿Cuántos caben? Pues no sé Cinco mil Bueno No está mal No está mal Chicos No está mal Que luego no me digan Mis paisanos De que no Les cuido A ver Esto es áreas Vamos a pintar Un área Ah esto no es para área Área industrial Herramienta de creación de distritos Ah vale Hasta que no sea la siguiente Entonces nada No me interesa ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos especialización industrial Ganadería Vale Lo único que hay Bueno Supongo que habría que mirar A ver Bueno En fin Hombre Podríamos hacer ¿Esto tiene para verlo? Vamos a ver Eh Contaminación del aire Contaminación del suelo Recursos naturales Fertibilidad del terreno Vale Esto sería Para nuestra zona Agrícola Si quisiéramos Terreno fértil ¿No? Entiendo Aquí podríamos hacer Zona industrial Agrícola Mmm Interesante Chicos Vamos a poner un momentito En pausa Sería interesante ¿Eh? Hacer un poco Industria agrícola Chicos Esto que teníamos ¿Qué sería de aquí? Petroleum Ostras Ostras Esto es un buen sitio También Oh Está todo un poco Alejado Sí que podría ser Esta zona también ¿No? Bueno En fin Bueno Podríamos poner aquí Una zona Industrial Vale ¿Y esto cómo Cómo lo determino? A ver Si ponemos aquí No pero Cultivo de grano Ganadería La especialización Ganadería Puede establecerse en áreas De terreno fértil Para producir ganado Vale 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 Pues nada Vamos a hacer una pequeña Epa Ostras A ver Una pequeña carreterilla ¿Vale? Que venga de aquí Por ejemplo Hasta aquí arriba Que ya veis que hay una pendiente Bastante majete Vamos a ponerlo hasta aquí ¿Vale? Y aquí ya sí Le vamos a poner la industria ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que me estoy perdiendo Tíos Aquí Le vamos a poner Por ejemplo Aquí A mi hijo Vale Recursos cosechables Ahí está Perfecto Y podemos poner Otra aquí Por ejemplo Que venga Y haga Así Bueno, claro Podríamos haberlo hecho A la otra Igual de esta forma No tan Ah, coño Espera, espera, espera Esto sale por el otro lado Joder Madre mía Vamos a ponerlo En la zona más amarillenta ¿Vale? Así Así Bueno Aquí Vamos a perdonarlo Un poquito De zona Ahí Y esto Ahí Perfecto Vale Pausa Pausa Un segundo Vamos a ver Y esto lo vamos a modificar Vamos a ponerlo así Esto lo modificamos Un poquito Así A mi hijo Vale Y esto así Y esto Así Vale Perfecto Y esto porque se ha quedado así A ver Espera Sí Vamos a demolerlo Vamos a volver a crearlo Vamos a ver Que algo Algo no le ha gustado El juego Vamos a ponerlo En este otro lado Vamos a ver Vamos a ver Así Así Vale Ahora sí Ahora sí Vale Bueno pues tenemos una buena zona granjeril ¿Vale? Entiendo que esto funcionará Funcionará Vale Perfecto Bueno pues tenemos granja O esto granjeril Así que pues mira Algo saldrá de aquí ¿No? Entonces Herramienta Me ha salido Un cuadradito Ah vale Eso es porque Lo he dado ahí Vale Entonces Si venimos aquí Especialización industrial No Pero claro Esto es para montar una planta ¿Y esto cómo funciona? Determina El área de especialización industrial Pero claro Esto no me deja Si le doy aquí Bueno en fin Ya iremos aprendiendo Digo yo Digo yo Vale vamos a ver Que si no nos embarcamos aquí En cosas chungas Vamos a ver Tenemos que pintar terrenos Bloque de apartamentos Vamos a poner aquí y aquí Bloques grandes Y aquí de densidad Baja ¿No? Si porque Están pidiendo mucho Pues ala Le ponemos Perfecto Por aquí también Tendremos que ampliar La city ¿Vale? Ya que tenemos autopistas Pero luego podremos Tocar las highways ¿Vale? Así Esto así Perfecto A ver Ahí Y ahí Y esto De aquí Aquí Claro que queda esto Entrecortado Esto me ha hecho puente Ah subterráneo Que cosa más rara tú Bueno Bueno Pues así se va a quedar Mira aquí Bueno un poco diferente ¿No? Pero esto No es subterráneo Es un quiero y no puedo Vale Es un quiero y no puedo Bueno En fin Vamos a ver Que tampoco me importa mucho Ya tú sabes Vale Necesitamos más zona comercial Chicos Más zona comercial Donde lo podemos pintar Hombre Estaría bien por ejemplo Por aquí Pero claro Esto es demasiado Yo creo ¿No? Vamos a ponerle Por aquí Cuatro Así Por esta zona Y vamos a poner por aquí Lo mismo Así Venga Para que venga más zona comercial Mira y aquí Este cuadradito Completo ¿Eh? Al lado del campo santo Por este lado Así Perfecto ¿No? Yo creo que puede estar Bastante bastante bien Lo de esta calle Me escamocha un huevo Así que vamos a quitarlo Y vamos a ver si nos deja En vez de tirar Recto Así De esta forma Así De esta forma Y así De esta forma Bueno Por lo menos De esta forma Pues mira Queda algo Algo mejor ¿No? Algo más diferente Vale En fin Primaveral petrol Perfecto chicos Perfecto Bueno 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 Vamos tirando millas Aquí Ah guay Lo que me escama Mogollón Es esto Que no está Ah mira Velocidad de procesamiento Vale Está pillando Mierda Vale 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 Ya van saliendo De vez en cuando Algún que otro Camión de estos Mira que guapo Muy bien Los camiones Bien Así me gusta Así me gusta Chicos A ver que luego Seguramente Hagamos 50.000 millones De reformas Parques y entretenimiento Vale Eso todavía nada Perfecto chicos Perfecto Tenemos lo de la autopista A ver Que tenemos Por lo de la autopista Ah Tenemos mejoras Vale Muros de ruido De autopista Tenemos autopista Carril de una separación Autopista tal Autopista de dos carriles Y de dos sentidos Pero no tenemos La de carretera general ¿No? Que se pongo Que sea alguna de estas Carreteras Carreteras medianas Carreteras urbanas Carreteras grandes Pero estos son Gigantes ¿No? Entiendo Pero esta Igual es esta ¿No? Autopista De dos carriles De dos sentidos Autopista De tres carriles De dos sentidos Autopista De cuatro carriles Vale Supongo que será Esta ¿No? Entiendo Quiero entender Bueno Ya lo miraremos Vale Vamos a ver Esto de aquí Vale Ahora ya que tenemos Supongo que Podríamos hacer Ah Intercambiadores No No nos queda No doy intercambiadores Claro Esto Tendríamos que mirar Aquí En highways Carreteras grandes Zona de aparcamiento Ostras Vale Pues Ostras La electricidad Espérate A ver cómo va La electricidad Uff 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 Estamos entrando ya En zona peligrosa ¿Eh chicos? Vamos a poner algún que otro Modinio más Vamos a ver Que nos dé Cinco megavatios Y vamos a poner Otro Vamos a buscarle Que no golpee Esto nos da Cuatro megavatios Y esto Y esto Nos da 4,86 4,87 Aquí ya se pega Venga Pues 4,87 Tampoco Importa mucho Cable de media tensión Eh Entiendo que podremos Hacerlo así ¿No? Así O no O es Por el Espérate Bien, bien, bien Luego miramos El panel De progreso Vale Igual es que Según el Sentido ¿No? De la marcha O es que No está generando Esto O es demasiado Lo que le está llegando Porque si es demasiado Lo podemos Eh Aquí, eh O sea que Bueno Si que me lo da Como su mando Bueno Ya se verá Vale, chicos Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ver Tenemos por aquí 4 disponibles Carreteras grandes Intercambiadores Electricidad central Planta Planta Estación Baterías Tratamiento de aguas De momento No, hospital No nos vendría mal Sinceramente Universidad Estación de bomberos El tren Trambía Metro Tren Mantenimiento de parques Mantenimiento de parques Parques grandes Bueno, parques Vamos a pillar Vale Comunicaciones Vale Autobuses Servicio de transporte De momento Servicio de transporte No Oficina de seguridad social Ofrece apoyo financiero A los ciudadanos Bueno, esto podría ser interesante Vamos a ver Claro, pero necesitamos lo de las carreteras Zonas de aparcamientos Ostras, esto podría venirnos bien Aparcamiento subterráneo Y aparcamiento automatizado Tú, qué fuerte Pero Sí que es verdad Que necesitamos intercambiadores Venga, vamos a desbloquear esto Y así ya podemos Desbloquear en el siguiente paso Los intercambiadores Vale, vale, vale Vale Bueno, pues poco a poco, chicos Poquito a poquito Vamos a ver Turbina eólica Vale Ostras, espérate Tenemos demanda de densidad alta Esto lo podremos poner aquí ¿Qué más? Nos han venido Demando de oficina Ostras, oficinas ya Vale Herramienta de distrito Crea una nueva área desde aquí Vale, esto Ah, mira Es diferente A lo que había antes Vale Ponemos aquí Esto va a ser La zona Área central Vale Así Lo ponemos así Y así Vale Vale Y esto como Y ahora Si esto lo pongo así Por ejemplo La zona industrial ¿No? Vamos a ampliarlo un poco más ¿Vale? Porque ahora se ampliará Si lo ponemos así Así Y así Nos dejará intercambiar esto No, no nos deja Vale Esto Residentes Tal Y esto A ver ¿Cómo me lo marca? Ningún servicio asociado Eliminar destruye No Ningún servicio asociado Si asignas un distrito de operación O un edificio de servicios Este último se convierte en uno de los servicios locales de dicho distrito Seleccionar distritos operativos Este y este Vale Ahora Me va a meter toda la mierda Entiendo, ¿no? Quizás Vale, vale, vale Creo que lo estoy entendiendo ¿No? Está seleccionado los distritos ¿Verdad? Seleccionar Esos dos Vale Perfecto Eso sí Vamos a ampliar Que me he quedado un poquito corto aquí A ver Por aquí Para que entre en la calle Y por aquí Vale Y ahora Entonces Entiendo que Esto Seleccionar distritos Obviamente esto ¡Ah, mijo! Vale La comisaría Es que ahora no veo una mierda Pero A ver Farmacia ¿Dónde carajos? Espérate A ver si se hace de día Porque no veo una jodida mierda Vale Esto es la policía No, no es la policía ¿La policía está? No ¿Dónde carajos está la policía? A ver Esto es el crematorio Distrito Vale Vale He visto multitud de objetos lujosos Que tienen buena pinta Vale Pues comprados ¿Esto qué es? Farmacia Farmacia Vale Entiendo que Este es el cuartel de policía Los distritos Obviamente ambos ¿Vale? Y el de bomberos Creo que era este ¿No? Este Este Y este Vale Y no sé si teníamos Alguna mejora más Por ahí Porque es que no veo De noche No veo una mierda Chicos Estaba aquí La clínica Seleccionó distrito Obviamente la clínica Aquí Y ya está Vale Perfecto Tenemos todavía 12 terrenos Para comprar Ya los seguimos comprando Vale La felicidad Está bastante Bastante bien Falta de opción Vale ¿Qué tenemos por aquí? Estación de mantenimiento De parques Vale Pues podemos ponerla Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué te diría yo? Lo podríamos poner Por ejemplo Por aquí Aquí abajo Aquí mismo Y parque pequeño Lleno de bancos ¿Qué más tenemos? Bancos Una fuente Columpio Parque Mejor amigo del hombre Y una hoguera Pues bar Parque con una pequeña fuente Por ejemplo Vamos a poner por aquí Muy bien Le ha gustado a la gente Un parque infantil Hombre Obviamente Ah mira Esto es más pequeñito Así que esto lo podríamos poner Por ejemplo Una aquí Podríamos poner 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 Por ejemplo Otro por aquí Podríamos poner 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 Otro chiquitito aquí Podemos poner 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 Otro pequeñito por aquí ¿Vale? Para que no afecte Y no me pegue a las carreteras generales ¿Vale? ¿Esto está construido o no está construido? Es que no veo una mierda Chicos Sí, sí está construido Bueno, pero podemos poner Por ejemplo Un parquecito por aquí Pequeñito Aquí mismo ¿Vale? Y luego ya Según vayamos Metiendo más cositas Pues iremos metiendo más parquecitos Ahí está Esto entiendo Que tendremos que decir En qué área O esto lo pilla A todos Parece que lo pilla a todos Vale Eso parece Perfecto chicos Vale Pues así Irá subiendo todo La gente estará mucho más contenta Con nosotros Y ahora podemos poner Zonas de oficina Pues por ejemplo ¿Por qué no? Aquí ¿No? Yo creo que podría ser un buen sitio Está cerquita de la carretera nacional O ponerlo por aquí Para que quede como más pegadito A este lado Vale Yo creo que por aquí Podría ser un buen punto Al lado de Camposanto Bueno Las vistas la verdad es que serían un poco raras Pero bueno A ver Tampoco es feo Las cosas como son Pero bueno Oye Y el que no le guste Que mire para otro lado ¿No? Y ahora vamos a poner Hay viviendas de alquiler barato Grandes bloques de apartamento El menor precio del alquiler Resulta en menos impuestos Bueno Como quiere la gente Venir para aquí Pues mira Vamos a darles un barrio completo De esta forma Y vamos a ver Aquí les vamos a poner Por ejemplo Uno de estos Aquí Perfecto Y aquí les vamos a poner Un bloque de estos Así Perfecto Vale Para que vaya viniendo Por la gente Para todos lados Ostras No hay agua Vale No tenemos agua Tratamiento de agua residual Está bien Pero la disponibilidad Del agua Va mal Chicos Va muy mal Muy mal Chicos Muy mal Vale Ahora metemos Ambas tuberías Y las enganchamos Al sistema Aquí Y lo que no sé Si tendrá que llevarle Electricity O esto funciona solo Vamos a ver Vale Ya tenemos agua Perfecto Bueno Por el momento Lo dejamos ahí No hay carretera Y tal Bueno Pues ya habrá carretera En algún futuro Futuroso Vale Se han retirado Los iconitos del agua Perfecto Muy bien Vamos a verlo Por si acaso Como decir yo En un pelo Vale Ya tenemos agua Todo está alimentado ¿Qué ha pasado ahí? Ha habido ahí un Tras Bueno En fin Cosas de la vida Chicos Esto cómo va Cómo va nuestra mega industria Ostras Nivel 2 de 5 Está subiendo al nivel 3 Bien 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 Mirad ahí Esto Vale Me gusta Me gusta Chicos Me gusta lo que veo Tíos Me gusta lo que veo La verdad Las cosas como son Tenemos que Mira La gente está Súper La hostia De contenta Con nosotros Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Bueno Pues la verdad Es que Va poquito A poquito Todo este Temita Así que Vamos a ir Dejándolo por aquí Vale Hemos ampliado Bastante Tendremos que seguir Ampliando la zona Pero como ya Bueno Claro Hasta que no tengamos Los intercambiadores No vamos a poder Hacer mucha gaita Pero bueno Calculo que en la siguiente Que seamos Nos convirtamos En algo mejor Pues entiendo Que nos darán Como mínimo Cuatro puntos Y ya podemos Pillar los intercambiadores Y hacer La serie de autopista Mucho mejor Una por aquí Más alejada De esto Quizás Y entonces Igual la zona Centro La avenida Esta Igual la Bajamos aquí abajo O igual aquí Y así Sacamos la esta Ponemos por aquí Y la industria La podemos poner Por este lado Vale Bueno ya veremos A ver Ya veremos A ver Además tenemos Para más Para comprar Así que nada Chicos Lo vamos a ir Dejando por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo Videito Chau ¡Gracias!